hola buenos días buenas tardes buenas noches depende que estés viendo mi vídeo este es un vídeo de final fantasy pero vex views yo les he venido a hacerles la guía del dragón oscuro la batalla si tienes algunos tips está bastante sencilla cada cinco turnos va a hacernos anti magia que lo cual se puede mitigar de dos formas o net y cita o con su puerto y master de h cada cinco que llega a siete claro el enemigo se le puede hacer dos son es débil a dos elementos que son tierra y los pommel con un team de tierra que va a incluir en esto el tanque auto provoke que va a ser veritaje el tenebroso el llameante que va a tener la tierra de clasho group a cien por ciento de auto provoke no sé tiene que estar cien por ciento auto provoke y cien por ciento full evasión y también con anti muerte que puedo tiene equipado la salud o seguro y tiene equipado net y cita para la anti magia y también ojo de dragón que es la materia que se consigue en el evento grupa para compaginar con extreme nova esto lo que hace falta para no recibir daño y tulien va a ir con una lanza y lo más posible que pongan de mata dragones tiene equipado su accesorio que se consigue en la cuarta temporada que nos da un break de defensa de un break de tierra de 160 por ciento y nos da pata ellos que le va a debuffar 89 por ciento de defensa lo cual viene muy bien quien tiene su truma terreno son reductora y todo que ustedes puedan ponerle de equipamiento para recuperar pm y tiene la carta de tul de chisuru y vamos a mandar a reverta reverta tiene equipado la carta de sus hijos que se puede conseguir en la tienda que da 500 de magia frat a las unes final fantasía grave exvius tenemos le dada de limite pero no es relevante tiene equipado sus dos lanzas tiene equipado la ropa de clash o will que también le va a permitir hacer algo de daño le va a dar más parámetros y también tiene el casco de el yermo del casco que le va a aumentar 300 más de parámetros de magia y de ataque y magia también tiene el supertomaster de ashen neovision que da 90 de magia el lolita que da 70 de magia y tiene 2 señor guardias para tener 300 de mata dragones reberta va a ir para darnos mata dragones y para hacer compaginamiento y para darnos resistencia a fuego a toda la parte 120 por ciento su ciclo va a ir con su forma normal va a ir no se falta que vaya con muchos todos pongan recuperar pm cargar límite y en forma grave pongan stock en lo máximo que puedan de magia de evocación daño de esper y daño límite que es lo más importante y también tiene su propia carta y solista virtuoso para el daño de combo y llevaremos a oliviard y de la playera que va a ir con el armador ligero de clash of will que da 165 de ataque y magia otros 300 de parámetros va a ser el anillo de clash of will con dogma magia y tropa el daño de combo y tiene que estar capeado de mata dragones y daño límite también tiene solista virtuoso para el daño de combo y otra carta de tucico lo bueno que está en la tienda y se puede canjear lo tenía dos y canjeé la tercera esta mañana y los gps que dan mata dragones son dos que son bahamut que da 50% físico y mágico y odin que da 125 físico y 75 mágico muy bien un explicado en el moto las unidades los equipamentos los accesorios y las cartas vamos a la batalla yo les voy a mostrar gente que hacer paso a paso muy bien el primer turno que vamos a hacer es con tucico vamos a poner un amor y bendito para reducción a tierra el enemigo 130% y resistencia a varas vamos a ponerle sacerdotes de bota de tierra para dar elemento de tierra a todos los aliados y aumento de tierra de 30% por 30 turnos y vamos a poner mandala purificador de tierra para darle un campo de break al enemigo de 40% de tierra con medita el diamante vamos a poner gara de dragón para hacer una cadena vamos a hacer el límite de olivia que va a reducirle espíritu y de reducción a pistolas con tulien vamos a activar patada de york para reducir de 160 de tierra a toros al enemigo por 4 turnos con reberta vamos a aplicar el mata dragones vamos a poner apoyo desde las alturas porque el enemigo en el tercer turno cada tres turnos nos va a poner un golpe de área que si no lo esquivamos crea que va a ser potente nos va a matar y vamos a poner dominio de ignitos que nos va a dar los anti breaks elementales y nos va a dar resistencia a fuego 120% para que toda la parte aguante mandamos a tulien, mandamos a reberta, mandamos a tulien, mandamos a tus hijos y como verán el enemigo ya tiene menos 10% de recha de oscuridad a tierra lo cual viene muy bien así que mandamos a olivia, esperamos, mandamos a veritas, hacemos la mini cadenita creo que no hacemos mucho pero esto es bueno para arrancar ahora con tulien vamos a hacer sublímite porque haremos sublímite porque le va a dar a todos los aliados aumento de daño a tierra 55% y va a darles piedras límite a todos los aliados y a ella misma le va a dar mata aumento de tierra 75% del turno siguiente y el cuarto 100% de daño a tierra a tucico lo cual con tulien ahora lo que vamos a hacer es como pase algo erosión reductora con reberta haremos sublímite con reberta también, con tucico, con reberta con olivia vamos a activar la picadora ardiente, esa picadora brillante vamos a activar munición de sandía gigante gigante vamos a activar pistolera guardiana y vamos a activar para estirar el doble y con reberta vamos a hacer otra vez la cadena de ojo de dragón para hacer algo, yo garra de dragón mando bolivia, 1, 2 y atacamos y le bajamos un 2%, algo es algo y ahora haremos su super límite haremos su tallido límite y con tulien vamos a hacer triple vaulting strike con tucico lo pasaremos a modo brave y haremos su cadena de vaulting strike de tierra arma volpino terreno con reberta haremos triple habilidad y ahora vamos a usar mega hálito que le va a aumentar el daño de hálito místico queremos doblar el hálito místico y con beto el tenebro y con betas el llameante vamos a hacer carga de dragón para compaginar con olivia primero mandaremos a reberta y después mandaremos a olivia a betas y vamos a mandar a tulien y susiko muy bien, mandamos a reberta, olivia y todos los demás y le hacemos daño y le bajamos un 12% hasta el 86% de vida y cobran, activamos los golpes y beto el tenebroso recibió el golpe pero como el absorbe de fuego no hay ningún problema ahora con olivia vamos a activar otra, vamos a cargarla salpicora rienda, salpicora brillante, vamos a poner mamífero de máquina y tiradora unición de sandía gigante y para estirar el doble con tusiko haremos su estallido límite con reberta haremos cuádruple hálito místico y con tulien vamos a hacer su super límite como para hacer algo como ahorita vamos a defender primero mandaremos a olivia y después mandaremos al mismo tiempo a reberta e ignitos mandamos a olivia uno, dos, ahora y lo bajamos a bien, hicimos muy buen daño ahora con veritas defendemos porque no hay nada que hacer el hizo muerte, después no tiene que ser anti muerte porque si no, eso sería horrible ahora si, quinto turno con veritas vamos a activar la neticita neticita artificial y si no tiene neticita artificial pueden equipar el super true master de ayer recuerden eso ahora con tusiko vamos a volver a activar triple vaulting strike o calma burpino terremoto con olivia la vamos a preparar para el próximo golpe alplicadora ardientes, alplicadora brillante munición de sandía gigante disparo estirar al doble y vamos a activar fuego de caño con tulien con tulien no hay nada que hacer acá así que vamos a hacer triple vaulting strike para compaginar con tusiko y reberta va a hacer cuádruple hálito arito místico primero mandamos la neticita artificial mandamos a olivia tenemos 1, 2 y ahora le hacemos más daño ahora si le va a hacer golpes no va a hacer el anti magia pero como tenemos la neticita artificial no lo va a mitigar nada ahora con veritas vamos a activar la garra del dragón para que compagine con olivia ahora con susiko la pasaremos de vuelta a modo normal porque ya recuerden que los buffos duran 5 turnos así que ponemos de vuelta un amor y bendito sacerdotisa de bota de tierra para alimento de tierra a todos los aliados y vamos a ponernos plegaria de la purificación bueno con tulien no hay nada que hacer así que tulien no va a hacer nada con reberta vamos a ponernos de vuelta el mata dragones apoyo de las alturas para la gambeta recuerden que llega 3 turnos 7 turnos nos va a hacer de vuelta el ataque de aria y dominio de ignito recuerden para tener la resistencia a fuego eso también es muy importante siempre recuerden refrescar estos elementos muy bien y ahora con solamente vamos a atacar y vamos a hacer de paso como no vamos a hacer simplemente la cadena de veritas y olivia muy bien llegamos a 56% ahora con tulien solo vamos a defender porque no hay nada que pueda hacer ahora recuerden siempre tener a veritas del tenebroso full evasion anti muerte y eso sería todo ah y con él el anti magia o el neticita o el super temater de aria ahora con olivia haremos otra carga salpicadora ardiente, salpicadora brillante vamos a poner pistolera guardiana munición de sandía gigante no al revés salpicadora ardiente, munición de sandía gigante munición de sandía gigante pistolera guardiana y vamos a hacer el disfabestial doble ahora con tus chico haremos su límite con tulien vamos a hacer patada de york con reberta haremos su límite con veritas vamos a hacer garra de dragón para hacer algo mandamos a olivia 1 2 ahora hacemos algo de cadena y un poquito de daño y bajamos 2% ahora si recuerden como estamos en el octavo turno si nos pasamos el 50% que es lo que va a hacer porque cuando pasamos el 50% el enemigo nos va a hacer el dispel pero cada 4 turnos así que como este sería el octavo nos va a hacer el anti magia así que activamos neticita artificial con olivia haremos salpicadora ardiente, salpicadora brillante munición de sandía gigante disparo estira el doble y vamos a poner fuego de cañón con sus chico vamos a pasar a modo brave y haremos de vuelta el karmawur pino terremoto con reberta haremos el mega hálito y doble hálito místico con tulien vamos a activar su supuestario límite primero activamos el neticita artificial con veritas mandamos a olivia esperamos un par de cargas mandamos a reberta y al mismo tiempo mandamos a tulien y a tus chico 1 y ahora y ya está nos pasamos el 50% gente estamos en el 44% nada nada mal y ahí está nos hizo el golpe nos hizo el anti muerte y el anti dispel que no lo logró ahora con olivia haremos su límite con tus chico haremos su límite con tus chico haremos su límite pero con veritas primero vamos a hacer la garra de dragón con tus chico haremos su límite también con tulien vamos a hacer erosión reductora por algo para hacer algo y con reberta haremos cuádruple hálito místico primero vamos a mandar a reberta a tus chico y vamos a mandar a olivia y veritas muy bien mandamos el mismo tiempo a las dos y atacamos y del 44% nos vamos a wow nada nada mal muy buen daño gente a poquito a poquito es seguro bien ya estamos en décimo turno si no me equivoco en el próximo turno perderemos los buffos si en el próximo turno perderemos los buffos tanto de tierra y todo así que haremos más daño triple bolt in strike con tus chico con olivia haremos una carga salpicadura ardiente, salpicadura brillante mamífero máquinas tiradora vamos a hacer munición de sandía gigante y para estirar el doble con tulien vamos a hacer triple bolt in strike como para hacer una cadena con tus chico y con reberta vamos a hacer de vuelta triple digo cuádruple hálito místico y con meta tenebroso yo digo meta del llamante la tengo con tenebroso defenderemos porque no hay nada más que hacer muy bien primero mandaremos a olivia esperamos hasta la segunda carga y mandamos todos juntos muy bien mandamos a olivia una cara dos caras y ahora y del 27 dedicamos a perfecto ahora como viste el llamante defendemos y vamos bastante bien ahora si volvemos a poner los buffos gente hoy estamos en turno 11 con tulien no nos queda hacer nada con tus chico la pasamos de vuelta a modo normal y pondremos de vuelta un amor y bendito bendición sacerdotisa de bota de tierra para el elemento de tierra de los aliados y llegar a la purificación con olivia haremos la carga para el próximo turno la picadora de serpicadura brillante punición de sandía gigante disparo estira el doble y vamos a hacer la magnus para cargar el cusufo de estallido de límite el próximo turno con reverta mata dragones apoyo desde las alturas aunque no nos hace más la gambeta pero los buffos de ataque y magia nunca vienen mal y dominio de ignitos para la resistencia a fuego eso siempre recuerdenlo nunca lo olviden ahora con verita realmente vamos a hacer una especie de cadena para olivia y con tulia vamos a hacer lo mismo vamos a hacer triple bolting strike vamos a poder hacer algo mandamos a olivia 1 2 ahora y cobran todos estamos montando muy bien ahora en el turno 12 recuerden que nos va a hacer otra mitigación mágica otra antimagia y así que hay que activar si o si necesita artificial que haremos con tucico vamos a activar tulia taillo límite para la bonificación de tierra con tulia vamos a hacer taillo yor plus vamos a hacer super límite y con reverta vamos a hacer megálito y doble hálito místico vamos vamos a mandar a vamos a activar literalmente necesita vamos a mandar primero a olivia vamos a mandar a reverta y a tulia muy bien a la cuenta de 3 2 1 ya y hacemos la cadena a ver a ver si lo matamos no faltó pero no importa gente nos falta mucho nos falta mucho miren como aguantamos si hacen lo que yo les estoy mostrando van a poder aguantar esta batalla muy fácilmente ya él nos intentó volver a hacer el dispel pero como activamos el neticita no nos hizo nada ahora con olivia activaremos otra carga salpicadura ardiente salpicadura brillante manifiesto máquina estiradora munición de sandía gigante ah no vamos a hacer otra cosa salpicadura ardiente salpicadura brillante vamos a activar munición de sandía gigante pistolera guardiana y disparate al doble para hacer más daño con tucico accedemos a modo grave y activaremos triple bolt in strike si todo sale bien en este turno lo liquidamos con reberta haremos su límite con turin haremos triple bolt in strike y con beta realmente no vamos a hacer nada porque no hay nada que pueda hacer así que mandamos a olivia 1 2 ahora y patatín patatán el enemigo murió bien gente y de esta forma pueden pasar esta batalla del dragón oscuro después voy a ver si puedo hacerlo con otra parte con team luz o con otras unidades que no sean estas pero si hay unidades que no tienen o que piensan con que arreglarse este equipamiento díganmelo en los comentarios yo no tengo ningún problema en ayudarlos a todos ustedes para que puedan completar estos eventos que bien que se llegó a ligue papá y no tengo ningún problema en hacer videos guías o preguntas para que todos podamos completar estos eventos conseguir todas las recompensas y seguir disfrutando de este maravilloso juego con una gran comunidad llamada Final Fantasy Brave en fin yo soy XM les mando saludos desde Argentina y hasta la próxima